Más de 30 variedades de tamales con ingredientes como chocolate, queso de tuna y zarzamora, así como atoles de cacahuate y vino tinto, entre otros muchos sabores acatecanos, son los que se ofrecieron en el primer festival del Día de la Candelaria, evento que busca fomentar las tradiciones culinarias del 2 de febrero y dar a conocer lo hecho en el Estado y en México. A través de un festival gastronómico en donde estamos ofreciendo más de 30 variedades de tamales y más de 15 variedades de atole, todo casi ligado con ingredientes zacatecanos, te puedo hablar que hay tamales de queso de tuna, hay atole de cacahuate, hay atole de vino tinto, hay tamales vegetarianos de flor de calabaza, hay inclusive quienes nos están ofreciendo tamales con hoja de girasol, porque también hay que decirlo, en Zacatecas se da de manera natural el girasol y evidentemente ligado con todo lo tradicional. Estamos buscando que la gente pueda tener en un mismo lugar la oportunidad de encontrar variedad de tamales, sobre todo para pagar aquellas bendiciones que salieron en la rosca de reyes. Son 15 los negocios locales que, del 1 al 3 de febrero, participarán en este primer festival del Día de la Candelaria, instalado en la plazuela Miguel Auza, en el centro histórico de la capital zacatecana, para el disfrute de toda la ciudadanía. Son de distintos municipios, te puedo hablar que vienen de Guadalupe, de la capital, de Sombrerete, de Nochistlán, de Calera y de Sainalto. Estamos hablando de que estarán el día de hoy y el día de mañana, a partir de hoy a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y mañana de 9 de la mañana a 8 de la noche o hasta que el producto se termine, así que invitamos a la gente a que venga temprano. Estamos esperando ventas aproximadamente por 275 mil pesos, en el orden de que cada negocio está vendiendo 800 tamales en los dos días y 30 litros de atole por día, entonces creemos que esa meta se puede superar. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.